El Comité de Ganaderos del municipio de Arauca inició el ciclo de vacunación contra la fiebre actosa, como lo indica la programación por parte del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. El programa ha arrancado normalmente. El ciclo de vacunación, de acuerdo a la resolución emanada por el ICA, va del 18 de mayo hasta el 1 de julio. Y en el momento está desarrollándose normalmente. Ha habido buena participación y buena actitud de los ganaderos en todo el departamento. La programación de la jornada de vacunación de la fiebre actosa se viene realizando en coordinación con los diferentes ganaderos. Se ha venido trabajando con los programadores, están yendo a las fincas a recopilar la programación de acuerdo a una coordinación concertada que se tiene con los gremios para establecer en qué vereda se va a estar en los diferentes días del ciclo. La idea es que los ganaderos no se tengan que desplazar a programar, sino que la persona encargada de esta actividad va y coordina con ellos y de esta manera pues esperan después que ya llegue el vacunador a su fin. El tiempo del ciclo de vacunación contra la fiebre actosa es de 45 días, según la resolución del ICA nacional. 45 días, 18 de mayo, 1 de julio. Las personas encargadas de realizar la vacunación están utilizando todos los elementos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. De hecho, eso es un llamado que le estamos haciendo a los ganaderos para que ellos sean garantes, sean vendedores de que los vacunadores llegan con toda la indumentaria requerida. Aquí se les ha dado todos los elementos de protección. Las gafas, el tapabocas, los guantes, un delantal lavable para que puedan desinfectar bien. Llevan un balde, un cepillo para lavar y desinfectar las botas a la entrada y salida de los predios. Llevan su jabón antibacterial y un desinfectante, alcohol para las manos y todas las herramientas que requieren para esta labor. A partir de la fecha, se dio inicio con esta jornada de vacunación que tendrá 45 días para que los ganaderos vacunen sus animales.